Tengo que borrarte ya de mi mente y olvidar el mal amor que tú me diste Tengo que mirar la vida diferente, soy mucha hembra para ti, ya me perdiste Buenas tardes, mi nombre es Patricio García Ramírez, soy el Consul General del Ecuador en Barcelona En esta tarde hemos asistido a la presentación del videoclip de Angie Estrella Latina Es un momento importante en su carrera musical Este evento cuenta con el respaldo de varias asociaciones de ecuatorianos Un nutrido grupo que ha solicitado también el acompañamiento desde esta oficina consular Y con gusto estamos en este momento importante de esa presentación Veo que la música y el videoclip que se ha presentado en esta tarde tienen una fuerza Y seguramente van a tener un éxito rotundo en su divulgación Aguro el mejor de los éxitos a Angie y felicito a ella, a su equipo que trabaja denodadamente en esta presentación Y a todos quienes han asistido en esta tarde de manera especial a los medios de comunicación No solamente ecuatorianos sino latinos que están en Barcelona Y que se han hecho eco de este llamado para dar una difusión de este importante videoclip Gracias Mis mejores deseos para Angie de todo corazón Ya saben que la quiero mucho Y que nada, que deseo que sigas triunfando Que este disco se venda mucho Y que se animen a comprarlo, a seguirla en sus redes, en Youtube, ya saben, en Facebook Angie Estrella Latino Es calidad de 100% ecuatoriana Y la verdad que lo hace muy bien Esperemos que siga triunfando y que se venda mucho su disco Los mejores deseos Soy Willy el Polifacético Un saludo para todos ustedes Gracias Bueno Angie, tú sabes, Angie Desde aquí mis felicitaciones, pues te lo dice el cuate de América Tú sabes que te quiero un montón En el corazón te llevo siempre Sé que eres una buena artista Y está empezando con buen pie Así que Angie, desde aquí Mis más sentidas felicitaciones de todo corazón Te lo dice el cuate de América Así que te quiero un montón, Angie Tú sabes que lo vas a lograr Y sé que vas a ser excelente cada día mejor Estoy tan seguro porque tú eres un pedazo de artista Pedazo de cantante, pedazo de compañera Así que Angie, mi abrazo muy fuerte para ti Mucho besito y mucho éxito Chicos, ha sido una experiencia muy bonita El hecho de haber compartido con Angie Estrella Latina Que ha generado muchos contenidos de videos aquí en Barcelona Y queremos agradecer a todos que la apoyen, la colaboren Angie Estrella Latina Un besito para ti y éxitos para ti ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Te saluda DJ Churri En esta ocasión quiero felicitar a Angie Estrella Latina Por ese video tan precioso que tiene Y sobre todo que la música va a ser un exitazo Excitazo Y hoy, y hoy en la presentación Me ha parecido espectacular Angie, como siempre, radiante Así que ya sabes, Angie Te felicito y para adelante Y mil felicitaciones Angie Hoy y siempre Angie Estrella Latina Saludos